¿Qué tal amigos? Les saluda Alejandro Navarro. Bienvenidos a nuestro segmento de legionarios aquí en Fanáticos Plus. Es un placer para mí recapitular cómo le fue a nuestros legionarios que militan en el extranjero. Darwin Seren fue titular en el empate del Orlando City ante el Columbus Crew. Columbus se puso en ventaja 1 por 0 con un tanto de Tony Tacky en el minuto 6. Orlando le empataría con un gol de penalti del brasileño Kaká al minuto 61. El africano Kei Kamara puso el duelo a favor de los Crewers. Pedro Ribeiro anotaría el definitivo 2 por 2 al minuto 89. Orlando City se ubica en el sexto lugar de la tabla de la Conferencia del Este con 14 puntos. Jugará el próximo 6 de junio ante el Chicago Fire en calidad de visitante. Darwin Seren viajará a Miami para incorporarse con la selección para el partido eliminatorio ante San Cristóbal y Nieves. Andrés el Ruso Flores, jugador del New York Cosmos, jugó y dio asistencia de gol para que su equipo empatara 1 por 1 ante el Minnesota United. El United anotó un gol tempranero a los 8 minutos del primer tiempo. El volante justa Tleco ingresó en el segundo tiempo y en el minuto 90 asistió a Raúl González de forma magistral para que el español anotara el tanto de la igualdad. Con esta derrota, el New York Cosmos continúa en la primera posición de la tabla con 19 puntos. Andrés Flores viaja a Chile para incorporarse a la selección nacional para enfrentar a la roca. Tomás Granito, jugador del Edmonton FC, jugó en el empate de su equipo ante el Ottawa Furry en la NHL de los Estados Unidos. Granito inició en el banco de suplentes y entró de cambio al minuto 81. Al final, el 0 no se movió y ambos empataron un punto. El próximo 6 de junio podría haber duelo de salvadoreños. Edmonton se medirá en esta fecha al Tampa Bay Roadies, donde juega Richard Mijíbar. Arturo Álvarez y el Videotón cerraron con derrota la temporada de la Liga de Hungría tras caer 2 por 0 ante el Fenech Varos en la última fecha. El volante salvadoreño fue titular y jugó todo el partido. Los goles de Bore fueron al minuto 48 y Kukic al minuto 70. Fueron suficientes para derrotar por segundo partido consecutivo el Videotón, ya que hace un par de semanas le ganaron por goleada en la final de la Copa Maguiar por 4 a 0. A pesar de esta derrota, el Videotón se coronó campeón de la NBA 1 con 71 puntos, con 22 partidos ganados, 5 empates y solo 3 derrotas. En la temporada, Álvarez jugó en 23 partidos y anotó 2 goles. Gracias por la atención prestada. Los espero con más en la próxima edición de Legionarios. Hasta entonces, pasenla bien. Un abrazo para todos, compañeros. De regreso con ustedes a la mesa de Fanáticos Plus.